Todos los miércoles a partir de las 21 horas, toda la actualidad agropecuaria. AgroMP Televisión, si te lo perdiste en la semana, repetición los sábados a las 20 horas. Con la ganadería ganamos todos y somos muchos los argentinos que trabajamos en la cadena vacuna. Es así que el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina se complace en darles una cordial bienvenida a esta jornada campo. Las palabras de bienvenida de Eduardo Oliver, dueño de San Severino. Eduardo, por favor. Muchas gracias. ¿Se escucha? Muchas gracias, buenos días y bienvenidos. La verdad para nosotros es un enorme placer poder estar aquí. Y nuestras primeras palabras obviamente son de agradecimiento. Agradecimiento a la gente del IPCBA. Muchas gracias Eduardo, dueño de casa. Muchas gracias, señor presidente, Chito, por la invitación a participar de este evento. Es un enorme gusto para mí estar hoy acá, sobre todo a partir de que el año que viene, el año pasado, perdón, con el presidente del IPCBA, hemos blanqueado una larga relación a través de un convenio de colaboración mutua entre el INTA y el IPCBA. Para declarar abierta esta jornada del IPCBA, su presidente, Ulises Chito Forte. Bueno, gracias, buenos días a los que nos saluden, nos hemos encontrado con muchos amigos, con nueva gente, nuevos amigos. Estamos complicados con los cables, pero bueno, no importa, ya estábamos grandes. Así que quiero reiterar públicamente el agradecimiento acá al amigo, muy sana sus palabras, muy concreta, coincido plenamente, pero sigo insistiendo que no es fácil, no es fácil encontrar gente que esté dispuesta. Duele el desafío, ¿no? La verdad que cuando es en casa, cuando en casa ajena es más fácil, ¿no? Pero sí, sin duda que, bueno, teníamos esta obligación, una obligación como instituto, como pampeano, de venir acá a una zona donde fue duramente castigado, podrán decir los productores acá, más de un millón de hectáreas. Mira, la pampa entre agua y fuego, tres millones de hectáreas, perdón, no sé qué, entre un golpe muy duro. Entonces, lo menos que podemos hacer como instituto, estar presente con nuestros técnicos, con la gente del INTA, entre todos. Claramente, la pampa por ahí es un ejemplo del cambio climático, diríamos. Tenemos la provincia donde estamos saliendo de los efectos del fuego de principios de año y tenemos zonas inundadas por lluvias realmente torrenciales, en tres días ha llovido lo que llueve en todo el año. Esto claramente expresa que el cambio climático es una realidad, más allá de si es antropogénicamente inducido, estas discusiones semánticas, diríamos. Todos los miércoles a partir de las 21 horas, toda la actualidad agropecuaria. Programa productivo con notas de interés agropecuario. Si te lo perdiste en la semana, repetición los sábados a las 20 horas. Agro MP, Televisión en Bolívar y la Zona.